La Comisión de Diputados que estudia la problemática de la provincia de Heredia recibió en audiencia a personeros de la empresa de servicios públicos de esa ciudad, quienes expusieron la situación del agua en la zona. Según explicó el gerente general de la SPH, Alan Benavides Vilches, la idea es exponerle a los diputados las acciones y planes que se están poniendo en marcha para garantizar el suministro y calidad del agua. Dentro de los proyectos más importantes destacó El saneamiento ambiental que es toda la recolección de las aguas negras para evitar que los tanques sépticos sigan contaminando el acuífero. Segundo también, convertir el acuífero en un sistema hídrico que tenga un seguimiento científico permanente para evitar que el mismo se desbalancee. Ese balance hídrico es vital para la sostenibilidad de toda una población que crece cada día más fuertemente en la región. La diputada Marlene Madrigal Flores considera que el problema en Heredia es sumamente serio y merece toda la atención del caso, pues la zona de Sarapiquí, por ejemplo, presenta graves problemas, aunque la empresa encargada del manejo y suministro del líquido en ese cantón es acueductos y alcantarillados. El hecho de que se esté presentando escasez de agua, tal vez no es el hecho de la escasez, es que no tuvimos la curiosidad de cuidar nuestras nacientes. Y aquí es donde ya se está poniendo en evidencia, al punto que AIA, en la zona de Barba, yo creo que estaba valorando la posibilidad de un pozo perforado. Y ya esas son situaciones de las que uno dice, tenemos poblaciones pero dimensionales en las partes centrales. Entonces, como hemos venido trabajando ya muy fuerte con el AIA, entonces la temática es esta, ¿verdad? Tener claro cuál es el panorama y cuáles son las acciones que se van a tener que tomar. Las acciones de la empresa se centran en el saneamiento ambiental, falta de planificación y la sostenibilidad del medio ambiente.